Buenos días profesores del departamento de fisiología humana de la facultad de medicina de la universidad de panamá del grupo 5.2 grupo c presentaremos el vídeo sobre el tema fisiología de las hormonas del embarazo hablaremos sobre las hormonas de las fases iniciales de la gestación y sus funciones interacciones materno embrionarias funciones de la placenta hormonas tiroides y sus funciones durante el embarazo fecundación el estrógeno aumenta el número de las células epiteliales ciliadas que revisten las trompas de falopio y facilita la actividad de los hilos que siempre baten en dirección al útero la relaxina está presente en el esperma y ayuda a conservar la movilidad del espermatozoide y es auxiliar en la penetración del espermatozoide en el óvulo la progesterona promueve las secreciones en el vestimiento mucoso de las trompas de falopio necesarias para la intrusión del óvulo fecundado antes de su implantación después de la ovulación en respuesta a la hormonal utilizante el ovocito libera factores proteicos que regulan su diferenciación y proliferación en el ovododucto lo cual es vital para mantener la fecundidad fertilización en la mujer el estradiol actúa como una hormona de crecimiento para los órganos reproductivos es producida por el fóliculo en crecimiento incrementando los niveles de la hormona leutinizante hormona fóliculo estimulante en la fase pre-evolatoria o fólicular provee la maduración del fóliculo en el ovario estrógeno es necesario para la maduración final del espermatozoide la hormona leutinizante es la hormona que promueve la ovulación femenina también mantiene las células tecales del ovario con el fin de producir andrógenos y precursores hormonales para la producción del estradiol testetorona es esencial para el crecimiento y división de las células gerenciales masculinas en la mujer es el precursor de los estrógenos implantación el estradiol desempeña un papel importante en la expresión del sector de progesterona que permite que el endometrio responda a la progesterona en la fase secretora la progesterona promueve las secreciones endometriales preparando el útero para la implantación y disminuye la frecuencia las contracciones uterinas evitando así la expulsión del óvulo fecundado después de la fecundación el embrión produce la hormona gonatropina colónica humana y citocinas que influyen la receptividad endometrial para permitir la implantación cuerpo lúteo de gestación si la fecundación y la implantación ocurre el cuerpo lúteo aumenta el tamaño para formar el cuerpo lúteo del embarazo la existencia y la función del cuerpo lúteo depende de una serie de combinaciones de secreciones paracrinas y endocrinas que en conjunto se describen como lutetrofinas las lutetrofinas paracrinas se producen localmente en el ovario estos son los estrógenos y los factores de crecimiento insulínico tipo 1 y tipo 2 las lutetrofinas endocrinas se producen a distancia del órgano diana estos son los estos son la hormona gonatropina colónica humana la hormona luteinusante la prolactina y la insulina durante la fase lútea el cuerpo lúteo es el encargado de la producción de progesterona bajo los efectos de la hormona luteinusante bloqueando el desarrollo del folículo ovárico también tenemos que las hormonas secretadas por el cuerpo lúteo impiden la menstruación y sirven para que el endometrio siga creciendo y acumulando grandes cantidades nutrientes en lugar de desprenderse desidualización la hormona gonatropina colónica humana es secretada en las células del cincitotrofolato al momento de la implantación su función es conservar el cuerpo lúteo para mantener los niveles de progesterona hasta que la placenta lo pueda producir la progesterona es el principal inductor fisiológico de la desidualización consiste en la modificación de las células estromales endometriales de las glándulas uterinas los vasos y de la población de células inmune uterinas lo cual es un requisito importante para la para una implantación exitosa la relaxina es una hormona pectírica que se expresa en el cuerpo amarillo gravídico de la desidua y el trofolato tiene efectos residuales de agiogénesis y de acción inmunológica el momento en que el sistema inmune materno entra en contacto con los antígenos fetales inicia un proceso regulado muy estrictamente por factores endocrinos y por factores locales enladecidos a continuación se hablará de las hipótesis de mayor relevancia que se han planteado para explicar el fenómeno de tolerancia materno fetal las anexinas son un grupo de proteínas que actúan como reguladores naturales inhibidores de la coagulación entre estas tenemos la anexina 2 que se ha encontrado que inhibe la linfoproliferación y la secreción de IgG e IgM por las células inmunes maternas confiriéndole protección al feto la anexina 5 se ha demostrado que es una proteína necesaria para mantener la integridad de la placenta desarrollando un papel de tromborregulatorio en la interfase materno fetal el embarazo normal se caracteriza por una carencia de inmunidad antifetal th1 y th2 son las principales subpoblaciones de los linfocitos cd4 se ha demostrado una desviación hacia una respuesta th2 en el embarazo normal uno de los mecanismos de protección fetal es el cambio de fenotipo de células th1 a th2 y se puede ver una disminución progresiva de la función th1 a lo largo de los trimestres del embarazo la HLAG es selectivamente expresada en la interfase fetoplasentaria en la superficie de las células cetotrofoblásticas el hecho de que la HLAG está limitada al proceso de gestación ha llevado a plantear la hipótesis que su papel es fundamental en la tolerancia inmunológica de la madre hacia el feto inhibiendo la actividad lítica de las células eneca el endometrio secreta LIF mientras que el blastocito expresa el receptor LIF-R esta interacción favorece el embarazo ya que el LIF es sintetizado por la desidua y por linfocitos th2 la gonadotropina colónica humana o hcg secretada por el embrión modula la respuesta inmune en el endometrio ya que esta hormona regula el aumento de las proteínas c3 en zonas específicas del endometrio lo que trae como consecuencia que la hcg modula la interacción del embrión con el endometrio por medio de la regulación del sistema inmune conforme el blastocito con sus células de trofoblasto circundantes crece y se expande en la desidua después de la implantación el polo que más se profundiza es el destinado a formar la placenta los linfocitos citolíticos naturales deciduales promueven la invasión del interior de la desidua y también producen factores pro angiogénicos que promueven el crecimiento vascular en la desidua la metaloproteinasa 9 de la matriz parece esencial para la invasión trofoblástica humana las olas de trofoblasto secretan el factor 2 de crecimiento similar a la insulina que promueve la invasión del endometrio algunos de los cambios histopatológicos que acompañan el crecimiento y la maduración placentarios posibilitan un transporte intercambio más eficaces para satisfacer las crecientes necesidades metabólicas fetales las sustancias nutritivas atraviesan la placenta para la nutrición del producto ésta se da por mecanismos de discusión simple discusión facilitada o transporte activo discusión simple por este mecanismo pasan a través de la barrera agua electrolitos y lo que haces o dos y solos difusión facilitada mediante este mecanismo pasa la glucosa de la madre hacia el feto recordemos que la glucosa es la principal fuente de energía en el efecto para este mecanismo consideraremos los siguientes factores el suministro de glucosa está determinado por la concentración de glucosa en la sangre materna y el flujo sanguíneo alteraciones en la concentración de glucosa en la sangre materna traen como consecuencia una alteración en el gradiente de concentración materno fetal también influye el estado metabólico de la placenta y la disponibilidad de los transportadores de glucosa transporte activo mediante este mecanismo pasan aminoácidos de la madre al efecto efecto utilizará estos aminoácidos no sólo para la producción de proteínas sino también para su metabolismo oxidativo pinocitosis a través de este mecanismo atraviesan la placenta moléculas grandes como lo son la albúmina durante la gestación la placenta libera o segrega unas sustancias idénticas o análogas a las hipotalámicas tales como la hormona liberadora de la guanotropina también la hormona liberadora de la corticotropina esta a su vez regula las concentraciones plasmáticas del cortisol y en menor medida la hormona liberadora de la tirotropina además la placenta segrega una variante de la hormona de crecimiento que se encuentra en la circulación materna y regula las concentraciones normales del factor de crecimiento insulino dependiente tipo 1 también produce somatostatina encontrada en cantidades elevadas durante el primer trimestre de gestación se produce en el citotrofoblasto y niveles altos de ésta ocasionan una inhibición de la liberación del lactógeno por el sincitotrofoblasto se agrega además somatomamotropina coriónica u hormona lactógeno placentaria también con acción somatotrofa la cual suprime la liberación de la hormona de crecimiento por medio de factores de crecimiento la guanotropina coriónica humana es una hormona glicobloteica producida en el embarazo fabricada en primera instancia por el cigoto poco después de la concepción y más tarde por el citotrofoblasto la guanotropina coriónica humana interactúa con el receptor lhcg y promueve el mantenimiento del cuerpo lúteo durante el comienzo del embarazo haciendo que éste secrete la hormona progesterone además de sus funciones en la implantación del embrión y la inmunoregulación materno-fetal mencionadas anteriormente el acto genoplasentario afecta el metabolismo en la gestante produce un aumento de la resistencia al efecto de la insulina aumentando los niveles sanguíneos de glucosa con disminución de la captación de ésta por la madre lo que redunda en mayor disponibilidad de la glucosa para la nutrición fetal el HPL induce lipólisis con liberación de ácidos grasos para ser utilizados como combustible para la madre mientras el feto puede captar con libertad la glucosa la relaxina inhibe las contracciones espontáneas de la musculatura uterina y facilita el parto al soltar los ligamentos de la síntesis pulverna y ablandar el cuello dado que sus efectos inhiben la producción de colágeno también hay una producción local en el útero en cantidades menores de relaxina y existen evidencias en favor de que el ablandamiento del cuello uterino cerca de la fecha del parto se debe a un efecto local para críos en la relaxina pgh se considera clara en la regulación del factor de crecimiento materno similar a la insulina y gp1 es una de las hormonas específicas del embarazo que estimulan la gluconogénesis la lipólisis y el anabolismo de los tejidos maternos que influyen en el crecimiento fetal el desarrollo placentario y en la adaptación materna al embarazo en el folículo ovárico la activina incrementa la unión de la fsh y la aromatización inducida por fsh participa en la síntesis andrógeno realizando la acción de la lh en el testículo y en los ovarios inibina la inibina actúa en conjunto con otras hormonas esteroideas para suprimir la secreción de fsh y por tanto la ovulación durante la gestación también puede actuar a través de la hormona liberadora de granotropina para regular la síntesis de la gonadotropina coriónico humana prolactina existen dos tipos de prolactina la prolactina pituitaria y la prolactina endometrial la prolactina endometrial se produce a nivel del endometrio desidualizado la prolactina aumenta con la progesterona y con la mezcla de estrógeno y progesterona más no sólo con el estrógeno y tiene funciones importantes en la diferenciación celular crecimiento trofoblástico angiogénesis y regulación de la respuesta inmune en el feto es una hormona importante durante el embarazo porque aumenta el crecimiento del útero y lo adapta al progreso del feto estimula al miometrio aumenta la sensibilidad oxitocina también provee el aumento del tejido mamario y facilita la circulación sanguínea hacia la placenta asegurándose de que el feto reciba los nutrientes necesarios para su desarrollo la progesterona con mantiene los niveles de estrógeno mantiene los niveles de prolactina la t4 materna comienza a llegar al feto a partir de la semana 14 de gestación mediante un mecanismo selectivo de hormona tiroidea la glándula tiroides comienza a desarrollarse en el feto a partir de la semana 5 comienza a funcionar a partir de la 14 y tiene un aumento de producción en la 20 la importancia de las hormonas tiroideas con respecto al crecimiento fetal se da por su interrelación con los factores de crecimiento como los de la insulina funciones tales como la diferenciación y proliferación de chondrocitos precondrocitos y células del sistema nervioso central aparte del crecimiento y maduración de varios tejidos en el sistema nervioso central estas van a actuar en la corteza aquí tendremos que van a aumentar a la proteína neuroendocrina específica aparte de aumentar lo que es la captación de la glucosa en el cerebelo van a ayudar al desarrollo dendrítico de las células de purkingen y en el oído tendremos que van a ayudar al desarrollo de las células ciliadas externas en el hipocampo va a incrementar la proliferación de los progenitores de la zona subgranular del giro dentado mientras que en la retina van a estimular al promotor de la opcina en los conos m y en los conos s va a inhibir la placenta es un órgano indispensable en el embarazo tiene función endocrina e interviene la nutrición control de crecimiento y regularización del metabolismo del feto existen diferentes mecanismos de transporte en cuanto a la función nutritiva como la función simple facilitada transporte activo y pinocitosis la placenta es de gran importancia y a pesar de ser un órgano productor incompleto de esteroides logra que se produzcan estas hormonas que son esenciales para mantener la gestación y un buen desarrollo del feto durante el crecimiento del feto en el embarazo diversos factores influyen entre ellos los denominados reguladores que están relacionados con hormonas como la de crecimiento la tiroides la insulina y las esteroides y